La carta que Robert Mueller le mandó a Williams Barr sobre la investigación rusa. Una discusión que se está llevando a cabo en el Departamento de Justicia. A continuación la carta de Mueller dice. Anteriormente le envié una carta fechada el 25 de marzo de 2019, que adjuntó la introducción y el resumen ejecutivo para cada volumen del informe del abogado especial marcado con redacciones para eliminar cualquier información que potencialmente podría ser protegida por la Regla Federal de Procedimiento Criminal 6, e. que se referían a decisiones de declinación, o relacionados con un caso de cobro. También habíamos marcado y adicionamos dos oraciones para su revisión y ahora hemos confirmado que estas oraciones pueden ser publicadas públicamente. En consecuencia, los documentos adjuntos se encuentran en un formato que puede ser comunicado al público de conformidad con los requisitos legales y las políticas del Departamento. Solicito que proporcione estos materiales al Congreso y autorice su ralease público en este momento. Como hemos señalado en la reunión del 5 de marzo y reiteramos al Departamento a comienzos de la tarde del 24 de marzo, las introducciones y los resúmenes ejecutivos o nuestro resumen del informe de dos volúmenes con precisión el trabajo y las conclusiones de esta oficina. La carta sumaría que el Departamento envió al Congreso y fue lanzada al público a finales de la tarde del 24 de marzo no captó plenamente el contexto, la naturaleza y la esencia de la labor y las conclusiones de esta oficina. Comunicamos esa preocupación al Departamento en la mañana del 25 de marzo. Ahora hay confusión pública sobre los aspectos críticos de los resultados o nuestra investigación. Esto amenaza con socavar un propósito central para el cual el Departamento nombró al Consejero Especial. Para garantizar la plena confianza del público en el resultado de las investigaciones. Véase Departamento de Justicia, Comunicado de Prensa, 17 de mayo de 2017. Aunque entendemos que el Departamento está revisando el informe completo para determinar lo que es apropiado para la liberación pública un proceso no necesita retrasar la liberación de los materiales cerrados. La liberación en este momento aliviaría los malentendidos que han surgido y respondería a las preguntas del Congreso y el público sobre la naturaleza y el resultado de nuestra investigación. También concordaría con el estándar para la divulgación pública de notificaciones al Congreso citado en su carta. Ver 28 CFR y 609, C. El Procurador General puede determinar que la liberación pública de las notificaciones del Congreso sería en el interés público. Ver 28 CFR y 609, C. El Procurador General puede determinar que la liberación pública de las notificaciones del Congreso,